Les voy a mostrar los juguetes que me trajeron los reyes magos Bueno, ya, aquí ya los tengo abiertos Obviamente no me pude esperar Aquí está el primer juguete Es un Iron Man Ya lo saqué de la caja que está Está todo un poquito pues Tiene articulaciones de la mano Se devuelve la muñeca Creo que así se llama Esto es un puño La cintura se lo mueve Se elimina La cabeza la tiene medio aguarda Bueno, aquí lo dejaremos El siguiente juguete es de mi hermano Pero está Esta caja es de mi hermano Es un Hot Wheels Aquí está el del tiburón Aquí está la boca del tiburón Ah, me machucó Aquí están los autos Este es el que venía y este es el que El mío Y aquí se le hace el tiburón La atrapa y tienes que liberar a tu amigo Y ya es todo El siguiente juguete mío es uno chido Es este Woody y Buzz Lightyear Ahí están los juguetes Aquí están los juguetes Son bastantes juguetes Son los amigos interactivos Chicos, estos no querían Me los trajeron los Reyes Amagos Empezaremos primero con Woody Y aquí es el juguete De Andy Aquí está Y habla Escucha Ok, si No hay No hay Y ahí Deed Y en el En el y no olvidaba su sombrero que está bien duro, puede poner al Woody y también venía con este voz que no tiene lase ni comunicador de muñeca pero habla, seis frases para preparar mis turbopropulsores, al infinito y más allá, no estoy volando, estoy cayendo con estilo voz de Ayer a comando estelar, no parece haber señales de lente en ninguna parte el caso se le abre, la cabeza se le mueve y aquí está nuestro voz de Ayer y el último también es de mi hermano, es este un Bob Esponja que se tira a gases, aquí está, creo que es de la nueva película que va a salir en el cine es Buscan a Gary, bueno aquí está el Bob Esponja que se echa a pedos había un Patricio que se tira a rutos bueno estos son los juguetes que conseguí, el Woody, aquí está el Woody, que cuentan chicos el Boss, el Boss, el Bob Esponja que se tira a gases y por último el Iron Man ahí está el Iron Man, vea la cámara es el fin de Iron Man bueno estos son todos los juguetes que conseguí en el día de reyes bueno me falta uno, el de la pista de Hot Wheels pero estos son los que conseguí ahorita los míos son esos tres, Woody, Boss y el de allí ese Iron Man y el de mis hermanos, este Bob y esta pista nos vemos chicos, adiós, adiós, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!